Muchas veces estamos buscando alguna receta, alguna crema, algún producto que nos ponga más bonita, más joven y que nuestra piel se vea linda de verdad, verdadita. Y ya ustedes saben que solamente en el canal de RosaXGlo podrás encontrar lo mejor y así al instante cambiar tu vida y verte más joven y más bonita. Disfruten el video que les tengo hoy con una mascarilla fácil de hacer con los resultados inmediatamente para que quites las arrugas y la flacidez de tu cara y de tu cuello así en un minuto. Hoy quiero confesar que estoy enamorada para matar los rumores de aquella esquina. ¡Abrimos este canal con la bendición de Dios! Si es primera vez de verdad, verdadita que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nada de la belleza donde aquí vas a encontrar lo mejor a bajo costo con los mejores resultados de cabeza a pies para que te pongas más linda, más bella, sexy, sensual, hermosa y sobre todo reina. Hoy les traigo una mascarilla así de rapidita de hacer para estirarte esta piel y ponerte la linda, bella, sexy, sensual y joven eternamente. Solamente con tres ingredientes que tienes en la casa. Sí, en tu cocina lo vas a encontrar así de rapidito y vas a tener los mejores resultados. Así que vámonos por allá para hacer la mascarilla de hoy para poner esta piel firme, 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 firme en un dos por tres. Así que vámonos conmigo a hacerla por allá. ¡Vámonos! Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar hoy para hacer nuestra mascarilla. Aquí tenemos un huevo donde vamos a utilizar solamente la yema. Vamos a necesitar una cucharada de harina blanca que puede ser harina de arroz, harina de trigo o harina de todos los usos en la casa. Vamos a necesitar una pizquita de sal. Egui, la sal para la mascarilla. Sí, la sal es muy buena para la piel porque desinflama. Y una piel que está desinflamada es una piel que siempre se va a ver más firme y más bonita, claramente. Sabiendo usar la cantidad y en qué ingrediente se puede incluir la sal. Pero ya ustedes saben que este es un canal seguro, un canal profesional, donde cada ingrediente y cada cantidad está supervisada por mí, que soy la persona que está encargada de llevarle a ustedes lo mejor. Así que lo primero que vamos a hacer es partir nuestro huevito y vamos a batir bien la yema. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seguir batiendo nuestra yema hasta que quede bien batidita. Recuerden que estamos utilizando solamente la yema del huevo. Ahora vamos a ponerle la cucharada de harina blanca. Recuerden siempre poner la cantidad que yo les diga. Nunca más ni menos. Tiene que ser exacta la cantidad que yo les diga. Esta es una yema de huevo con una cucharada de harina. Y como ustedes ven, ya tenemos aquí bien unidita. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner una pizquita de sal. Egi, ¿qué es lo que es una pizquita? Bueno, vas a coger y le vas a dar un pellizquito a la sal. Esta es una pizquita. Solamente un poquitito. Le das un pellizquito, como ustedes ven aquí, a la sal. Y ahora sí, vamos a mover bien los tres ingredientes. Recuerda que la sal no puede ser más de una pizquita. En esta receta, el día que yo les diga vamos a usar sal y la cantidad va a ser diferente, pues entonces lo hacen como les diga. Recuerda, una pizquita es esta cantidad que les voy a enseñar. Miren, esta cantidad que ustedes ven aquí es la pizquita que le vamos a poner a esta receta. Entonces, ya está lista nuestra mascarilla. Vámonos por allá para decirle cómo la vamos a usar. Y aquí ya estamos de regreso con nuestra mascarilla. Y recuerda siempre mover bien la mascarilla. Y aquí la tengo en el platito. Y como ustedes ven, ya la moví lo suficiente. Y cuando vean que le queda un poquito de harinita, como me había quedado en la orilla, lo que hacen es que siguen moviendo hasta que quede como una pasta. Como ustedes ven, los ingredientes que hemos unido han quedado como una pasta. Esta mascarilla es para solamente una vez, porque es una mascarilla que es seca. No se mantiene con líquido para guardarla para mañana. Pero es una mascarilla que esta cantidad te va a dar lo suficiente para masajear tu cuello, tu carita y el escote. Así que vamos a proceder a ponerla. Miren cómo está esta mascarilla. Miren, está de la forma que queremos que esté. Ustedes ven que no se cae al suelo. Está firme, firme, de verdad, verdadita. Y eso es lo que le vamos a dar a nuestra piel. Firmeza. Como ustedes ven, ahí está, que no se mueve. Así va a estar nuestra piel. Más joven y más linda que nunca. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra mascarilla con movimientos circulares en toda nuestra carita. Es una mascarilla que al instante ustedes van a notar la diferencia en su piel. Y eso es lo que yo siempre les traigo a ustedes. Mascarillas, consejos de belleza que actúen desde la primera vez que ustedes se lo están haciendo, porque de eso se trata. Cuando queremos rejuvenecer nuestra piel, ponerla linda, lo queremos hacer ya. No vamos a estar esperando semanas, días, años, para ponernos más joven y más linda. Vamos a ponerle al cuello también. Y la pueden llevar al escote si ustedes quieren. Yo me la voy a poner en la cara y en el cuello solamente, pero ustedes la pueden llevar al escote. Esta es una mascarilla que la pueden usar para el cuerpo entero si ustedes también la quieren usar. Es para todo tipo de piel y para todas las edades. Así que ahora lo que voy a hacer es que voy a poner otra capita de mi mascarilla en toda mi carita. Y muy importante, masallar suavecito en el contorno de adentro a afuera hacia arriba despacito. Ahora no vamos a hacer ningún movimiento brusco para que la mascarilla trabaje. Nunca sonrían, nunca estén hablando los 30 minutos que tengan esta mascarilla. Vamos a poner otra capita. Y ahora lo que vamos a hacer es que con la que me queda la voy a poner en mis manitos. Y vamos a hacer este movimiento de adentro a afuera y de abajo hacia arriba. Y vamos a llevar la piel donde la queremos tener que es bien estiradita. Vamos a poner un poquitito en los párpados. Y muy importante, llevar la piel hacia afuera. La sal es muy importante para muchas cosas en nuestra vida. Y en la belleza también la podemos usar, pero siempre con mucho cuidado. Por eso siempre les digo que hagan los procesos de personas profesionales que sabemos lo que estamos haciendo. Y sabemos la cantidad exacta. Esa es la ventaja que todas ustedes tienen de estar en mi canal. Que saben que todo lo que sale de aquí sale profesionalmente. Y que no van a tener efectos secundarios. Así que ahora la vamos a dejar 30 minutos y regreso con ustedes. Y aquí ya estamos de regreso después de lavar nuestra carita. Y recuerda que estas mascarillas que son bien fuertes, la podemos quitar con una toallita. La mojan en agua tibiecita y se van pasando porque es una mascarilla que va a quedar bien pegadita a nuestra piel. Para devolverte esa juventud, esa losanía, esa firmeza. Recuerda lo que siempre les digo, que una piel firme siempre te va a hacer lucir una mujer más joven. Porque la piel flácida lo único que hace es ver que somos mujeres mayores. Y aquí en este canal ya ustedes saben que somos mujeres alfas, orgánicas, lindas, bellas y jóvenes. Que lo que estamos es poniéndonos, mira, más linda cada día. Así que si quieres una mascarilla que al momento te quite todas las arrugas y toda la flacidez. Esta es una mascarilla que vas a ver la diferencia porque vas a sentir como tu piel se estiró. Desde el primer momento que te la empieces a poner. Recuerda, no hacer ningún movimiento con tu cara porque va a ser una mascarilla que va a estar bien firme por 30 minutos y que no debes hacer ningún movimiento. Deja tu cara relajada, que los músculos estén tranquilitos para que trabaje de verdad, verdadita. Y ya ustedes saben que entrar al canal de la Eri es siempre encontrarte una receta donde te vas a poner más linda, más bella, sexy, sensual. Y sobre todo, bella y joven eternamente. Así como la Eri. Así que espero que les haya gustado esta mascarilla. Que la hagas hoy misimitico para que veas la diferencia. Muchas gracias por todo el apoyo, muchas gracias por tantos comentarios lindos. La verdad que cada vez que leo sus comentarios siento el amor y sobre todo el respeto. Siempre les digo que el respeto se gana porque así con mucho respeto es este canal para todas ustedes y los caballeros también alrededor del mundo. Gracias por estar formando parte de este sueño tan lindo que es mi canal, la venta de mi producto, de todo lo que salga de este canal porque somos una familia. Les mando muchos besitos, muchas bendiciones y cuídense mucho. Y hablando de cuidarse, recuerda que hoy es el día que tienes que saber que tú te tienes que cuidar. Si tú no te cuidas, nadie lo va a hacer por ti. Además, si tú no te cuidas, tú no puedes cuidar a nadie. No importa por lo que estés pasando. Hoy es el día que tienes que saber, que tienes que sacar toda la fortaleza que tienes por dentro. Levantarte y luchar contra lo que sea por tu vida. Siempre de las manos de Dios. Recuerda que no importa lo que el médico te haya dicho, lo que el hospital te haya dicho, lo que nadie te diga. Lo más importante es que tú tengas fe y confianza en nuestro Eterno. Que tú sepas que Él va a hacer bendiciones en ti. Tienes que creértelo. Tienes que sentírtelo. Y que no importa lo que nadie te diga. Tú no necesitas que nadie te diga nada. Tú no necesitas la opinión de nadie. Tú necesitas salvar tu vida en cada instante que tú te sientas en el suelo. Recuerda que el suelo hay que pisarlo bien. El piso es muy importante. Pero que ahí tú no te puedes quedar estancada o estancado nunca. Tienes que tener toda la fortaleza del mundo y ser fuerte como una roca y levantarte las veces que tú te caigas. Recuerda que muchas veces las personas se van a sentir mal cuando tú te sientas mal. Pero a veces, desgraciadamente, el enemigo se va a alegrar de verte mal. Y tú nunca le puedes dar el gusto al enemigo. Con Dios siempre y con Él nada te faltará. Recuerda que la mujer que ora lo tiene todo en esta vida. Pueden llegar batallones. Pueden querer hacerte daño. Pueden maldecirte y hacerte todo. Pero ya sabes que cuando estamos con Dios, Él pone un escudo y nada nos entra. Así que vamos a seguir adelante con una sonrisa en esta vida y con mucha fuerza. Cuídate para que sigas joven y bonita eternamente. Porque aquí, en este canal, con la Egi, la reina de YouTube, solamente vas a encontrar ponerte más linda, más sexy, sensual, hermosa y reina cada día. Facilito, así de simple. Para que después digan que tienes voto, que tienes cirugía, que tienes esto, que tienes lo otro. Deja que digan lo que quieran decir. Pero lo que siempre van a tener que decir y repetirse por dentro. La Egi está más joven y más linda cada día. Y así ustedes también. Todas las mujeres de este canal se van a ver más linda y más joven todos los días. No importa nada, no importa nada, nadita. Lo que sí nos vamos a ver es más linda y más bella, más sexy, sensual. Y vamos a caminar como las olas del mar y ser esas bellezas tropicales. Mira, lindas, pero de verdad, verdadita. Les mando muchos besitos. No dejen de hacer esta mascarilla que se van a acordar de la Egi. Estos tres ingredientes uniditos. Ya sabes que te va a poner esa cara tan firme. Mira, como una chinita. De verdad, verdadita. Y no es por nada. Pero esta Egi se pone más joven cada día. Dios mío. Pero es verdad que yo encontré la fórmula de la juventud eterna y secreta. Secreta como todos los productos que yo vendo. Y que yo saco en este canal porque simplemente somos únicas, originales y nadie tiene todas las recetas que aquí tenemos. Todos los productos secretos te van a dar la juventud eterna. Así que, si quieres encargar los productos secretos de la Egi, ya sabes, en mi WhatsApp, 1-2-0-1-923-6205. Productos de alta calidad con los mejores resultados y así siempre secretos porque solamente van a saber la receta y los ingredientes tu piel. Que es la única que le tiene que importar los ingredientes que tiene que te vas a poner más linda y joven como yo. Tú y yo, lindas eternamente. Besito. Nos vemos en el próximo video. Dios me las bendiga a toditas.